Curiosidades y más ¿Sabías qué? Pues en este momento de la voz silenciosa aprenderemos muchas cosas. Del libro Las 101 Cagadas del Español de María Ida Zusta, 47. Positividad, una cuestión de actitud. Podemos ser positivos o dejarnos vencer por la negatividad. La RAE nos lo permite. Lo que no acepta muy a nuestro pesar es que afrontemos la vida con positividad. El diccionario de la RAE nos recoge ni positivizar, que sería algo así como dar carácter positivo, ni positividad, cualidad de positivo. Por el contrario, sí incluye negatividad, cuestión de actitud y discriminación a favor de lo negativo, al menos a la hora de crear sustantivos. Como ya propuso Coca-Cola, se podría incluir en el diccionario positividad para compensar la admitida negatividad. Si además del sustantivo la RAE incorporase positivizar, ganaríamos dos cosas. Evitar el error de atribuir a positivar, obtener el positivo de una fotografía, el significado que tendría positivizar, dar sentido positivo a algo. Y lograr que pensar en positivo fuera conjugado de modo natural. En esta vida casi todo es cuestión de actitud, de modo que vamos a seguir el consejo de la marca que mejor vende la felicidad y a afrontar cada momento con positividad. Y cuando la autoridad competente levante la ceja, nos hacemos los suecos. Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper su armonía.